Más convencido que nunca, después de 24 meses de haber iniciado este sueño con Alebrijes y tomando en cuenta las 7 semanas de que con su la pretemporada, Ricardo Rayas, director técnico de Alebrijes, advierte sin temor a equivocarse que inician un torneo donde estarán más cerca que nunca de cristalizar los sueños de toda organización, el ascenso, sobre todo después de armar un cuadro experimentado y de sobrada capacidad, pero al mismo tiempo advirtió sin pedos en la lengua que todo mundo sabe que los nombres no juegan, que para poder hacer caminar a un equipo con jugadores de nivel que llegaron, se requiere de convencerlos y de que se pongan su capacidad al servicio colectivo del equipo, precisó en esta breve entrevista de cara al debut contra Cimarrones de Sonora, el próximo sábado 25 de julio en el estadio Benito Juárez, el director técnico del equipo de Oaxaca, reconoció que los jugadores que llegaron tienen un prestigio que defender, eso en teoría debe ser más fácil para uno manejar en la cancha, pero al mismo tiempo es el arma de dos filos, para saberles llegar, integrarlos y que respondan como debe, aseguró, Reyes también expuso que la historia en los 24 meses que han pasado, ha tenido más satisfacciones que tristezas, es cierto que no hemos logrado nada destacado, nada que presumir, pero hemos estado en la entesada de todo y esperamos ahora si dar ese paso adelante, confiando en un plantel más experimentado, de más recorrido y quizá hasta de mayor calidad, pero tenemos que demostrarlo, insistió, para MVM Deportes, Jair Toledo. Gracias. 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 Gracias.